Ya en el momento de la coalición no va a depender solo de la decisión del PAN. Y como te digo, nosotros buscamos a alguien competitivo, pero que cumpla con lo que nosotros vamos a poner sobre la mesa como partidos políticos y lo que queremos con los ciudadanos. El tema de Maribel, pues obviamente estamos hablando de un gobierno malo y ahí es donde está ella. Como tú le dices al ciudadano, ya se volvió buena. Si me preguntas a Faustino, no lo voy a creer que se va a cambiar solo por cambiarse de siglas. Si le trae algún partido, pues ya veremos. No podemos decirle no a los otros, pero vamos a ponernos a competir. Si me preguntas a mí, yo te respondería eso. O sea, ¿cómo cambias de un día para otro? O sea, esos que dicen que antes estaban acá y se fueron a morar y se volvieron buenos, oye, perdóname, pero díganme, ¿quién los deshace un exorcismo? ¿Qué onda? Porque pues yo no creo en ese tipo de cosas, ¿no? ¡No, no, no! ¡No, 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 no!